¡Seguimos hablando de fútbol! La buena noticia llegaron desde Uruguay, con el triunfo y la clasificación de la selección Colombia Sub-20. Con una victoria 1 por 0 sobre Venezuela, Colombia sumó 6 puntos y ya se metió al hexagonal final, donde se disputarán los cupos a Juegos Olímpicos, a Panamericanos, a Mundial y por supuesto, el título de Juventud de América que ostenta el técnico antioqueño Carlos Pizzi Restrepo. Sin ser un gran partido, Colombia ganó y Colombia aseguró el paso a la final. Cara de preocupación de Pizzi Restrepo, no jugaba bien Colombia, siempre le enreda el equipo venezolano en los partidos a Colombia, además un arbitraje regular. Aquí una pelota que devuelve el vertical, cobraba Quiñones, otra vez en segunda instancia, pelota al segundo palo, otra oportunidad por encima que tuvo el equipo colombiano. Segundo tiempo, el palo que la devuelve, venía buscando Santos Borré, mire, arranca bien, el gol es legítimo, lo anula el árbitro, qué pésimo arbitraje. Y sin embargo el gol fue legítimo, pero lo anularon. Aquí está, linda oportunidad y otra vez por encima, no alcanzó a dominar la pelota. Y esta de Lukumi, Jason Lukumi en el minuto 60, que acabó con la angustia del equipo colombiano. Mire usted cómo engancha hacia adentro, cómplice el vertical y al fondo de la red, y hasta el polvo de las piolas se vino al piso. 1-0 suficiente, aquí oportunidad, otra vez la pelota desviada para el equipo colombiano. Y llegaría una jugada del equipo venezolano, donde Álvaro Montero fue figura y salvó del empate al equipo venezolano. 1-0 ganó Colombia y va a la siguiente ronda.